Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. José Vegas, que está detenido, ya él está detenido acá en Venezuela. Aparecían como los cabecillas de esta banda delictiva que va a tener todo el peso de la ley, porque no se puede jugar con nuestros menores de edad con fines inconfesables. En tal sentido, quiero destacar que José Alberto Vegas Castro, ya lo mostraba acá, se encuentra detenido. Era el encargado de coordinar la logística de captación y traslado de las víctimas. Escogieron, repito, La Guaira Tucupita, Tucupita tenía el tobago para lograr el objetivo. Afortunadamente, repito, frustramos esta acción y pudimos rescatar a las menores de edad en este momento de Tucupita, vía a sus lugares de origen. Y las ciudadanas Grecia, Verónica Jiménez Mendoza y Leomara Elena Pérez Vegas. Quien aparece acá, volvemos a ponchar. Leomara Elena Pérez Vegas, esta señora es la cabecilla de esta banda delictiva, se encuentra en Trinidad y esperamos que las autoridades de Trinidad la entreguen para que sea judicializada como corresponde. Ella, junto, repito, a Grecia Verónica Jiménez Mendoza, se encuentra, ambas se encuentran en Trinidad, eran las encargadas de la financiación de la organización y del recibimiento de las víctimas en dicho territorio. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia